Bueno, vamos a ir a cantar esto, que se lo saben. Voy a salir disparado como un hombre para ir hacia ti, no hay montañas que puedan pararme. Sonreiré cuando vea las luces del pueblo, no te amaré, si el invierno dudaste en hacerlo. No dormiré, pero al tiempo tal vez pasará. 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 Y un peor se va a cantar el cielo dentro de tu cuerpo Nadie le amará que el sueño me guarda sin paro Cuando me quedé, cuando me quedé, cuando me quedé ¡Nadie se habrá! ¡Nadie se habrá! ¡Aprende más! ¡Nadie se habrá! 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 Ya en el lleno de los que nacemos No veo en el pecho Que alguna vez pasará No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.